Justamente hoy, 16 de abril, ¿no? Día mundial de la conciencia, conciencia sobre el estrés. Ahí hay una cuestión muy importante a tener en cuenta, justamente ser conscientes de que, por ejemplo, estamos estresados. O ser conscientes de que ciertas situaciones nos van a estresar. Entonces empezar a prepararse de antemano. Ojalá fuera tan fácil. Vamos a intentar ayudar un poquito, descubrir y desandar este camino con Analia Tarasiewicz, que es psicóloga, justamente laboral, directora, además de la consultora, trabaja mejor y que nos está esperando, está conectada. Analia, buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día para vos, bienvenida al interactivo. Un placer tenerte con nosotros, ¿no? A ver, eso del estrés, decís, me voy a estresar. Va a pasar tal cosa y ya sé que me voy a malpegar, ya sé que me voy a estresar. Ahí la estás viendo venir. Puedes trabajarlo psicológicamente de alguna forma, pero ¿cómo hacemos cuando el estrés se instaló en nuestra vida, en nuestra rutina, y no somos conscientes de que estamos estresados, ¿no? Y nos está como carcomiendo por dentro. Bien. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que trabajar es sobre los síntomas. Y va a haber diferentes casos. Vamos a tener personas que van a estar en situaciones de estrés, como se llama, positivo, que es, bueno, cuando necesito el estrés que es propio de mi cuerpo, ¿no? Propio de los humanos, lo voy a utilizar. ¿Cuándo? Cuando tengo una situación tensionante, cuando tengo que salir rápido de algo, cuando tengo que decidir, ¿no? Como todos esos momentos donde el cuerpo se prepara, porque esto es una respuesta fisiológica, ¿no? Del cuerpo, que se prepara para, anteriormente, para la lucha y la huida. Ahora también podemos, en ese tipo de situaciones, pero hay situaciones más pequeñas que lo necesitamos. Ahora, cuando se empieza a instalar como modo de vida, o cuando empieza a estar crónico, el estrés se vuelve negativo y empieza a tener impacto en nuestra salud, en nuestra salud psicofísica y emocional. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a leer, ¿no? Nos vamos a poner desde afuera y empezar a leernos para que el impacto sea menor. Entonces, ahora que nos están escuchando todos, tendríamos que hacer como mini test de qué tan estresados estuvimos esta semana o este mes. Bien. Y poder pensar, bueno, qué síntomas tuve, con qué personas me relacioné. Hay un concepto que yo trabajo mucho, que es propio, que es el detractor de la psiquis, ¿no? O sea, qué personas me meten ahí como de la presión, me ponen en mambo y me empiezo a poner tensa o a perseguir o empiezan a pasar cosas. Entonces, empezar a detectar a las personas en mi entorno, a las situaciones en las que me expongo, todos los factores estresores, para ver realmente qué me hacen, por qué yo siento esto con esas personas y esas situaciones. Pueden ser familiares, pueden ser personas cercanas. A lo mejor estamos familiarizados con esas personas. Sin embargo, nos estresan un montón. Puede ser mamá, tu pareja, tu hijo. Claro, puede ser la pareja también. Puede ser cualquiera y puede ser uno mismo. Claro, puede ser uno mismo porque vos, o sea, el estrés es una respuesta del cuerpo frente a una situación. Pero después tenés la preocupación, tenés el nerviosismo, tenés la ansiedad. ¿Qué son? Por ejemplo, la ansiedad es un factor cognitivo que son los pensamientos, o sea, la preocupación, por ejemplo, y además el estrés. Entonces, cuando se junta todo eso, vos sentís ansiedad. ¿Sí? Entonces, es un poco como comprender dónde estás parado y qué es lo que te lo provoca, porque el estrés viene a darte como un mensaje, es un mensaje de alarma del cuerpo, que si vos no lo escuchás, no lo significás, no lo comprendés, te vas a enfermar. Exacto. Y empieza a dar señales a la Lía, como por ejemplo, bueno, creo que en casos un poquito más extremos, pero como no presiones al pecho, a lo mejor problemas para conciliar el sueño. Sí, también por ejemplo, problemas gastos, circulatorios, vas a tener problemas también de relacionamiento, porque quizás estás más irascible, como no vas a dormir, vas a tener problemas en tus relaciones sexuales, en tu apetito, todo va a haberse afectado, porque aparte, algo que pasa químicamente es que se disparan las hormonas, ¿no? Sobre todo el cortisol y la adrenalina. Entonces, al tener niveles elevados de cortisol constantes, el sistema inmune baja y nos empezamos a enfermar. Entonces, de repente te vas a encontrar con más gripes, con herpes, con caspa, con un montón de, como estas explosiones que uno hace cuando se pasan, ¿no? Seba. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, resetear nuestro cerebro ante una situación de estrés? O sea, estamos muy arriba con el estrés, ¿cómo hacemos para resetear todo eso? Bueno, a ver, como en la superficie. Vamos a poner en la superficie, en la base y en lo profundo, ¿no? Vamos a pensar en esos tres puntos. En la superficie vas a tener que utilizar técnicas como, por ejemplo, de respiración. Puedes hacer respiraciones profundas. O sea, darle oxígeno a tu mente en ese momento y a todas tus células para que, ¿viste? Como vos puedas bajar, calmar y como salir de ese instante donde estás súper colgado con tu preocupación, con tu miedo, con lo que te pasa, ¿viste? Que subió el dólar, que tu jefe viene, que esto, que lo otro. Entonces, respiración, moverte. Moverte te va a permitir que se baje el cortisol. Entonces, salí a caminar, movete, tratá de hacer más ejercicio, ¿no? Pero en el momento, tratá de hacer algún movimiento que te, viste, como que te pueda relajar. Hay otras técnicas como el tapping, que son unos golpecitos específicos en zonas puntuales. Hay técnicas de relajación, de yoga, de meditación, de mindfulness. Todas esas son como estos paliativos para cuando vos ya no lo podés manejar y necesitas traerte a tu eje. Pero después tenés conductas como de base, que son la alimentación buena, bajá los carbohidratos, pero no solo cualquier carbohidratos, sino los que son, por ejemplo, harinas refinadas, azúcares, todo lo refinado tenés que bajarlo. Porque todo eso colabora con los estados ansiógenos, ¿no? Y después, lo mismo dormir, ¿no? Todo esto que al mundo le parece cliché por momentos, no lo es, ¿no? Es dormir, moverte y comer bien como la base, la superficie, técnicas. Y después en la profundidad tenés que comprender, ¿no? Y sentir. Claro. Metámonos en ese campo, Analia, que vos sos una experta justamente en eso. En el campo psicológico, ¿cuáles son las claves? Aceptar, soltar. Viste, voy con palabras sueltas, pero creo que se entiende. Algo que nos está estresando, por ejemplo, no sé, puede ser una rutina laboral, puede ser un conflicto familiar, un conflicto de pareja. Tenemos que asumirlo, tenemos que soltarlo, tenemos que aceptarlo de una buena vez por todas. Bueno. Mirá, primero hay que hacer un diagnóstico de la situación, ¿no? Vos mismo. Primero hacerte un diagnóstico. Si no podés, obviamente vas a buscar ayuda. Con ayuda. Claro. Tratá de hacer un diagnóstico de la situación. Porque todo soltarlo, todo, viste, no tiene todo una misma receta, digamos, para uno mismo. Sí, sí, sí. Es como comprender, digamos, qué está pasando, cuáles son las personas, qué estoy pensando en función de eso y entender que primero viene como la situación. Después ahí se activan las creencias que uno tiene como modelo, como un modo de ver el mundo, ¿no? Son como estas creencias. Puedo tener creencias limitantes, creencias positivas, ¿no? De ahí van a venir mis pensamientos. Entonces, tengo que ver qué estoy pensando en función de eso que creo, ¿no? Qué pienso de mí, cómo me hablo, si me tiro para abajo, si, viste, todo eso me empieza a estresar en la situación que por ahí la podía resolver súper fácil. Y después de ahí vienen las emociones. Entonces, desde ahí me pongo ansioso, me pongo nervioso, me empiezo a preocupar, etcétera, y desde ahí actúo. Entonces, una persona que, por ejemplo, está en una situación estresante y de repente, no sé, es muy introvertida, capaz que se bloquea. Otra que es más, viste, extrovertida o que tiende a como moverse mucho más en la escena, capaz que se pone más agresivo. Otra, capaz que se pone más triste porque siente su autoestima baja aún más en la situación de estrés porque no la puede resolver y le parece todo inalcanzable. El perfeccionista, viste, va a tratar de cumplir cosas que nunca va a llegar, entonces el estrés le pone más trabas. Cada persona va a tener como su mundo y su situación. Y el final es qué decido, qué es esto, ¿no? Suelto, mejoro, armo un plan estratégico, me pongo a buscar laburo, cambio de pareja, mejoro mi relación conmigo. Como todos esos puntos que vienen después, pero si no hay diagnóstico, no va a salir bien. La clave, pues, razono por todo lo que me estás marcando, es ser consciente. En la medida que algo nos esté perturbando, nos esté estresando, pero nosotros no le demos cabida a admitir ese estrés, que no seamos conscientes de dónde se esté irradiando el problema, ahí vamos mal. Es como que no abrirle la puerta a reconocerlo y decir, bueno, a ver, esto me está haciendo mal, sea lo que sea en cuestión, depende de cada persona. Imagínate un caño roto. Me está haciendo mal. Y ahí empezar a trabajar, seguro, este plan de acción que bien estás marcando, ¿no? De cómo puede reaccionar cada persona. Total, imagínate un caño roto en la cocina, ¿no? O sea, es como que en algún momento se te va a inundar la cocina, si no ves exactamente dónde está la pérdida. Acá un poco tiene que ver con eso, con entender dónde está tu fuga, qué se está fugando en vos, que no estás viendo y que tenés que dar vuelta, o sea, es dar vuelta al cuadro. Dale vuelta y en vez de verte como el perjudicado, date vuelta y mirate como qué me quiere decir el estrés. Claro, claro, claro. Es también, siendo positivo, ¿no? Pero es verlo como una oportunidad. Es justamente, es un mensaje que hay que escuchar para cambiar, que nos invita a redescubrirnos o a redescubrir quizás un nuevo camino y a vernos de otra forma. Exactamente. Algo no te está cerrando que estás emitiendo este mensaje hacia vos mismo, ¿no? Exactamente. Analia, muchísimas gracias. Gracias por esto. ¿Seba, alguna pregunta más para ella? Ninguna, todo. Muy claro. Gracias. A tener en cuenta todos estos tips, vamos a dejar esta nota con vos justamente alojada en nuestras redes de Ciudadanos Uniós para, bueno, repasarla las veces que sea necesaria y compartirla también, Analia. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta la próxima. Que te vaya muy bien. La palabra entonces de la psicóloga laboral, directora, además de la consultora Trabaja Mejor, Analia Tarasiewicz, conversando con nosotros aquí en el interactivo. Tía mundial, entonces, atención con esto, sobre la conciencia, tener conciencia sobre el estrés. Creo que ahí está un poco, Seba, la clave de todo el puntapié de la entrevista también. Ser consciente del estrés. Si nosotros estamos estresados y pensamos que no lo estamos o lo postergamos, sos como una murecita que metemos abajo de la alfombra. Decís, bueno, tuve un mal día, bueno, tuve una mala semana, bueno, tuve un mal mes. Cuando querés acordar, has estado postergando ese estrés, esa sensación negativa todo el tiempo y por supuesto que eso va a repercutir en tu salud y en tu entorno seguramente. Así que empezar por ser consciente para empezar a buscar la solución, el plan de acción que dependerá también un poco de cada uno, ¿no? Bueno, ya lo dije hace un ratito y lo reitero, la nota queda alojada en nuestra plataforma de YouTube para que la repases las veces que quieras. Pausa y volvemos.